Hola fanáticos y fanáticas del videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Rager of Zelda, Linture Pass En esta ocasión me estoy enfrentando aquí a un fantasma típico Y ahora vamos a entrar al cuarto nivel, el cual se encuentra en Kakariko, ¿vale? En Kakariko Oscuro Cabe mencionar una cosa antes de comenzar, fui a buscar dos pociones azules Se encuentran en la casa de la bruja, o en la tienda de la bruja, por 160 rupias Me usé el espejo mágico, volví al mundo de la luz, fui a meter el transporte con la ocarina Al punto número 2, que es la casa de la bruja, y luego regresé a Kakariko Me metí por el teletransporte que usamos en el capítulo pasado para dirigirnos al anterior templo Y bueno, estoy de nuevo aquí Entonces bueno, nivel número 4, Cueva de los Bandidos ¿Qué puedo decir de este nivel? La verdad no es un nivel difícil las cosas como son O sea, no es un nivel que digas, oh Dios mío, la dificultad de este es alucinante Pues no, la verdad es que no, no lo es Y bueno, aquí tenemos varios enemigos, los cuales, en realidad estos si son bastante complicados Porque, 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 porque alteran los estados, ¿vale? O sea, como pueden ver, soy un conejo ahorita mismo Pero bueno, esto se debe a una cosa, esa cosa que viene ya amarilla, se debe a eso, ¿vale? Los azules quitan bastante vida y los rojos quitan 4, recordar algo así Y tira rayos láser, así que mucho cuidado Aquí conseguimos la llave maestra, ¿vale? Nada más comenzar la maestra, es bastante simple conseguirla Últimamente en la mazmorra se ha hecho fácil conseguir la llave maestra Acá arriba, en ese cofre, se encuentra el compás, si alguien lo quiere conseguir adelante Yo paso Entonces, ya saben que yo, pues bueno, el que no sepa mis guías Yo voy, bueno, en los templos, mejor dicho Yo voy bastante al grano, y aquí no era No, no, aquí tampoco, ¿qué haces? No quieres subir la escalera, quería irme por este ladito Entonces, a ver, hay que dirigirnos por la escalera de la derecha, ¿vale? Bueno, en realidad no, ahora que lo pienso es esta, y ya llego a donde tengo que ir Aquí no me da, ¿verdad? Bien, gracias Entramos por acá, y a ver, hay que irnos hasta lo más... Uy, ahí no Acá hay una llave, que es lo que venimos a buscar Ahora regresamos Entramos a esta habitación Y a ver, a esta habitación podemos ignorar los enemigos o matarlos, ¿vale? Solo maten al rojo, que es el más complicado Aunque el azul muere de un golpe, o sea, un golpe de espada Así que, pues bueno, pueden golpearlo y listo Y a ver, sí, era... no, espera Ah, no, sí, sí, era por esta, era por esta, era por esta Pensé que era por la de arriba, pero no, es esta Entonces, a ver, estos enemigos, ¿vale? Que tienen esta cosa roja Solamente son vulnerables cuando salen del capullo, ¿vale? O sea, cuando están dentro ahí, son invencibles Así que mucho, mucho cuidado Soportan tres golpes de espada normal Así que bastante cuidado con este tipo de cosas Entonces, bueno, a ver En esta habitación, primero que nada Vamos a matar al bicho este Muerte Y a ver, hay que darle a ese interruptor Muy importante Ahora pasamos y entramos a la habitación Y a ver, en esta habitación Como tal, lo único preocupante es ese enemigo, ¿vale? Esa especie de cucaracha rara Y bueno, acá está el interruptor para poder continuar Acá hay más cucarachas media raras, ¿vale? Son las ratas del mundo oscuro Hay que tomarles cariño, vamos a decirle de esa manera Entonces, a ver Me están pegando mucho en el templo Las cosas como son Y agradecería que no fuese el caso Porque este templo Mientras menos te pegue mejor, la verdad Uy, muerte bicho Oh, espérate Esto lo quiero Entonces, a ver chicos Con una bomba Vamos a tirarla justamente Ahí en medio, ¿vale? Para reventar ese hueco Y a ver Ahora nada más En este cofre Hay bombas Por si no tienen bombas Bueno, pues acá hay bombitas Entonces, ahora nos largamos de aquí Entonces, a ver Vamos todo recto Vamos a regresar Y... Pa' adentro Esta cosa, ¿vale? Que aquí a la izquierda Es Zelda, ¿vale? Te dice cosas como No te dejes Creo que se decía exactamente No te dejes engañar por la magia de De Onox O... Alguien así Creo que era su nombre Pero bueno El jefe de la mazmorra Básicamente, ¿ok? Entonces, bueno Dejamos eso tal cual como está Bajamos Seguimos acá bajando Y vamos a la siguiente puerta A ver Que se aleja esa madre Y ahora vamos a dirigirnos Por esta portita Rápido Bien Antes de que nos peguen Porque mientras menos Nos peguen en esta mazmorra Mejor que mejor La verdad Entonces, a ver chicos En esta Aquí no hace falta matar a nadie De hecho Simplemente Con que maten al rojo Que es el más molesto Ya está Ahora pasamos Y vamos por la izquierda No, por la izquierda No, por la izquierda No, por la derecha Por la derecha Me equivoqué En la derecha Y a ver Aquí en esta parte Vamos a Yo les aconsejo La verdad Matar a todos los Los bichos ¿Vale? Todos los enemigos estos Porque son molestos Y ahorita vamos a tener Que regresar Así que Pues vamos a matarlos Una vez Para que no nos No nos molesten ¿Vale? Entonces, a ver Acá hay vida Uy, corre el link Y lo que nos interesa La llave Ahora hablamos con esta niña Y aquí digamos Que es la princesa ¿Ok? Princesa Vamos a poner entre comillas Entonces, a ver Regresamos Como tal pueden teletransportarse Con el espejo mágico De hecho sale más rentable Pero vamos a conseguir Una cosa antes Lo cual es necesario Venirse por esta parte Aquí ponerse rápidamente El martillo Y entrar Y aquí conseguimos Los guantes de titán Este es el objeto Clave de la mazmorra No Porque de hecho Podemos completar la mazmorra No sé qué hago poniéndome esto Podemos completar la mazmorra Sin necesidad del objeto Del objeto de la mazmorra Así que Pues bueno Pero como tal Es necesario conseguirlo ¿Vale? Porque en el siguiente templo Y lo vamos a necesitar Para entrar Así que Mucho cuidado con eso Mucho ojo Mejor dicho Entonces bajamos Y ahora vamos a recorrer Más o menos El mismo trayecto Que hicimos al principio Para la llave maestra ¿Vale? Solamente que aquí En vez de irnos Por abajo Uy Vamos a irnos Por la parte de acá arriba Y vamos a subir Vale No sé dónde estoy Vale Ya me ubiqué Y a ver De hecho creo que me perdí Ah no Estoy acá ¿Verdad? Sí Pensé que me había perdido Pero no Entonces bueno chicos Ya una vez Habíamos hecho todo esto Ya nos podemos Completar la mazmorra ¿Vale? Entonces a ver Corazoncito Y para ahí entro Y aquí se encuentra La sala del jefe ¿Ok? Entonces para Que aparezca el jefe Hay que poner a esta mujer acá Y ella es el jefe ¿Vale? Un poco obvio Pero bueno Entonces a ver Lo que hay que hacer Con este bicho ¿Vale? Es bastante peligroso O sea este jefe La verdad Es muy complicado Por ese aspecto ¿Ok? Entonces bueno Cuando salga de su cuerpo Por así decirlo La cabeza Va a empezar a tirar bolas En este caso A direcciones Al azar Se podría decir ¿Vale? Entonces bueno Lo que hay que hacer Es básicamente Tratar de esquivarlos ¿Vale? Y a ver Yo como tal Tengo un hada Tengo un hada Bueno mira No voy a usar el hada Voy a usar una poción mejor Porque la poción azul Te cura instantáneamente todo Y te deja la maná También a full Así que Pues viene bastante bien La verdad El enfrentamiento Puede llegar a ser Un poco complicado ¿Vale? Por el simple Y ya no hecho De que Se divide bastante O sea se divide hasta Creo que en tres cabezas Creo recordar que se podía O eran dos Bueno ahorita no me acuerdo Del todo Pero bueno El punto es que Como se divide Hay muchos proyectiles Y hacer el ataque cargado La verdad es un poco complicado Y me acabo de dar cuenta Que no tengo el cronómetro puesto Pero bueno No pasa nada Creo recordar que Inicié los tres minutos De grabación Así que llevaré unos Unos Ocho minutos Nueve más o menos Diría yo Bueno no pasará Tampoco con que el video Se alargue un poquito ¿Verdad? Entonces bueno Una vez hayamos hecho esto Vamos a dirigirnos Bueno vamos a Hacer varias cositas ¿Vale? En este caso En el mundo En el mundo oscuro Vamos a conseguir Un par de mejoras Antes de dirigirnos A la siguiente mazmorra ¿Ok? Que si es posible En este capítulo También Trataré de ir ¿Vale? Entonces bueno Vamos a ir por esta parte Hablamos con esta ranita Y digamos que Nos dicen que Bueno pues Si podemos ayudarle A regresar Donde estaba su anterior Socio Entonces bueno Para esto Vamos a Ir por esta parte Lo siento árbol Y ahora Vamos a Entrar por aquí Y usamos El espejo mágico ¿Vale? Para regresar Ahí se convierte En un viejito Y ahora por acá arriba Se encuentra su Su socio ¿Vale? Que es otro enano Y ahora vamos a hablar Con él Y bueno Nos pedirá Bueno a ver Creo que recordar Que tenía que salir Y ahora si Vale Salgan y vuelvan a entrar ¿Vale? Y ahora le dimos Que queremos Que temple nuestra espada Por 10 rupias ¿Ok? Entonces la dejamos allá Y en un rato Volvemos ¿Ok? Entonces bueno A ver Vamos a ponernos en martillo Porque no tenemos espada Entonces bajamos por acá Y aquí habrá Una cueva Aquí enfrente Como una tinaja Por así decirlo Con unas manos Usamos los polvos mágicos Aparecerá este clase De murciélago Que ya lo hemos visto Creo que recordar Que en Link's Awakening Y bueno Digamos que nos tira un hechizo El cual nos hace Que la barra de magias Nos rinda por 2 O sea Ahora podemos usar Muchas más cosas Algo O sea Podemos usar más hechizos Sin que se gaste tan rápido La maná Algo que viene muy bien Sobre todo Para el siguiente templo Es muy necesario Si no se van a quedar Sin maná Pero en las primeras habitaciones ¿Ok? Entonces bueno Una vez hecho esto Vamos a regresar Al mundo de la oscuridad ¿Vale? Y vamos a aplanar Todos y cada uno De estos palitos Que ven acá Con el martillo Así que bueno Vamos andando Porque esto es necesario Para una pieza de corazón Piece of heart Así que vamos para allá No son muchos aparte Así que tampoco cuesta mucho Que digamos Así que no problem Ahí está Y ahí está Hacemos todo Se abrirá esto Y aquí se encuentra Una pieza de corazón Perfecto Nos falta uno más Para completar Un corazoncito ¿Un corazoncito? No Es que son desamargados Entonces bueno Una vez hecho esto Vamos a Iba a decir Regresar al mundo de la luz O sea De la oscuridad Ah no Espera Que estoy en el mundo de la luz O sea En el mundo de oscuro Estoy ahorita mismo Así que Al de la luz No sé que acabo de decir Yo me hice bolas Pero bueno Ahora regresamos Y le decimos Viejete ya tiene mi espada Y la tienen lista Y ahora nuestra espada Es el Espada nivel 3 De hecho ahí se ve abajo Nivel 3 En la esquina inferior A la derecha Al lado del escudo Está nuestra espada Y ahora es un poco Roja o naranja Soy del tónico ¿Vale? No me hagan caso Entonces ahora regresamos Al mundo Al mundo Oscuro Y aquí Dentro de esta casa De los herreros En el presente Bueno De la oscuridad Se encontrará Este cofre Este cofre Vamos a llevarlo Pues Con nosotros ¿Vale? No podemos correr Ojo el dato No le den al botón De correr Porque Automáticamente Al darle El cofre Se queda Se queda donde le viste Y tienes que volver a Tienes que volver a Tienes que regresar Y buscarlo Y bueno Y simplemente Como pararte encima de él Y ya está Te vuelve a seguir Entonces bueno A ver Voy a cargar la espada Porque sabía que acá había un bicho Y ahí va Hay más Así que bueno Voy a cargar la espada Bueno Ese me ignora Así que pues bueno Mejor para mí ¿No? Entonces ahora vamos Por la parte de acá abajo Ah Ahí Perfecto Estoy recordando Que en la siguiente Más morra Bueno Tengo una poción Así que no creo Necesitar otra Ya para el próximo capítulo Ahí va Dios Cuántos cuervos Tío Cuérdense Adiós Entonces a ver Que venga este Que no quiero Que moleste Ah Por cierto Estas cosas Si tú les golpeas Sale un chingo de rupias Hasta que sale una bomba Ya se acaba todo Vale Es que no explotaba Digo What the fuck Entonces a ver Ahora nos acercamos a este Y nos dirá En plan De que él era un mandido Que no sé Como lo descubrió Link Y nos hace un favor Abriéndonos el cofre Que contiene una botella vacía Entonces ahora Vamos a dirigirnos Hacia Si no Si Vamos a dirigirnos Hacia la siguiente Más morra La cual se encuentra En el punto 8 Vale Te transportamos acá Y ahora Vamos a regresar Un par de Por esta parte Y a ver Vamos a poner yo que sé esto Donde estoy más o menos Vale Ahora nos tiramos Y vamos a dirigirnos Por la parte de aquí A la izquierda A ver Hasta donde Ya hemos ido por acá Vale Entonces estaba la fuente Donde podemos Podemos subir Nuestra cantidad máxima De flechas y bombas Acá Con los guantes de titán Podemos levantar esas rocas Y llegaremos al nivel Número 5 Palacio de hielo Cabe mencionar Que solamente se puede entrar De esa manera No se puede entrar de otra Voy a guardar Y continuamos Entonces bueno Vamos a comenzar Aquí este enemigo Sale de pues La pared Vale Y hay que derrotarlo Con el Con el cetro de fuego Muy importante Chicos Muy importante Entonces ahora No hace falta matar A todos los enemigos De acá Vale Simplemente al matarlos Abrirá la puerta De regreso Porque nada más Necesitamos la llave Como tal Entonces continuamos Abrimos esto Y regresamos Y bueno Y continuamos Cabe mencionar Que las bombas Vamos a necesitarlas En esta mazmorra Así que mucho Ojo con ellas Entonces ahora Vamos por acá Regresamos Esta habitación No necesitaría Completarla Ni nada por el estilo Aquí entramos Y creo que Me cierran Así que aquí Si hace falta Completarlo Cabe mencionar Que en esta mazmorra El fuego Es la cosa Más necesaria La llamarada Y el cetro de fuego Tienen que tenerlo Si o si Porque si no Créanme Que van a sufrir Demasiado En esta mazmorra Entonces bueno A ver Tampoco se preocupen Mucho por En plan Oh dios mio La maná Que no se que Y que la chingada Porque como pueden ver Estos pingüinos Vale Sueltan demasiada Maná Por lo cual No creo que Haga falta Preocuparse Entonces ahora Lo que nos interesa Era ir por la parte De acá arriba Pero había que dar Toda la vuelta Entonces a ver Lo que vamos a hacer Ahora Es aquí poner Una bomba Que esto ya lo hicimos En el templo Hoy En el templo Del agua Vale Y a ver Ponemos por acá Ponemos otra bomba acá No se si haga efecto Esa bomba Pero bueno Hace efecto Si bien gracias Pero no quería gastar otra Entonces a ver En esta parte Vamos a necesitar Las bombas Porque van a caer Estos esqueletos Son los estalfos Para matarlos Básicamente hay que poner Pegarles un golpe Con la espada Y luego Pues básicamente Ponerles una bomba En su cadáver Y ya está O sea No es nada Del otro mundo Es muy diferente A como los matamos Puede ser En el Ocarina of Time Etcétera Pero bueno Son fáciles aún así Entonces a ver Ahora en esta habitación Vamos a necesitar Matar a todos Los enemigos Para que nos suelte El indicado Una llave pequeña Que es totalmente necesaria Entonces ahora Entramos por la puerta Y continuamos En esta puerta Vamos a hacer esto rápido ¿Vale? Porque esta madre va Tampoco va ultra rápido ¿Vale? Pero bueno Hay que hacerlo bien Entonces ahí Atajamos Un típico Somos unos hacks Y bueno Vamos por acá Vale ¿Por acá Que había? Ah Era un interruptor Nada más para esa puerta No me interesa Continuamos Y acá Bueno Lo mismo Usamos el ataque Llamarada Porque es bastante Más fácil Matar a los pingüinos Estos Que Que chocan bastante La verdad Te molestan muchísimo Puedes matarlos Con el ganjo Instantáneamente Instantáneamente ¿Vale? Pero Pero bueno Es como estamos en hielo Y te resbalas Pues bueno Pasa lo que pasa Y a ver Ahora en esta Sí Ahora en esta Entonces a ver Dejamos a que Esa cosa pase Puedes frenar No con la espada ¿Vale? Pero puedes frenar Con la bota de Pegaso Por lo menos en la versión De la Por favor Link 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 Ah Es que Meterse las escaleras En esta versión Es horrible Pero bueno Aquí lo que hace falta hacer Es tirarse Nada más No tenemos la llave maestra Así que Pasamos instantáneamente Y aquí más o menos De lo mismo Continuamos en este caso Por la puerta de la derecha Y aquí Bueno Acá arriba se encuentra la llave Que es totalmente necesaria Dejamos que los bichos estos pasen Y los El botón ¿Dónde estaba el botón? Aquí no Creo recordar O ¿Dónde se encontraba el botón? Aquí se encontraba Quede mencionar Que estos bichos Si los matas No vuelven a respamear Así que Bueno Puedes usar llamarada también Pero es No sé Ahí yo sí lo veo Un malgaste de maná Pero bueno Entonces a ver Voy a esperar a que pase Link pasa Uy 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 Esta habitación No me gusta nada Y lo peor es que Tenemos que pasar Una vez más adelante A ver Matamos a esos bichos Aquí hay un cofre Que contiene Una llave pequeña Perfecto Continuamos Y a ver Aquí Podemos ignorar todo De hecho Bueno menos al Bueno si tenemos suerte También lo podemos ignorar Al bicho este Y ya está Si quieren farmear Pueden farmear allá A las gomitas Si quieren Claro Entonces a ver En esta parte Si en esta parte No necesitamos nada más Así que Directamente Hay que poner camino a ello Para Largarnos de acá Porque No hay nada Solo hay enemigos Que nos pueden malgastar De mala manera Y continuamos Entonces a ver En esta parte En esta habitación Vamos a necesitar Ahí Pasar a la siguiente parte Y ir a esta habitación No hace falta matar a la nada Entonces a ver Acá nos quedamos Acá en medio Dejamos que pase Y continuamos Por esta escalera De aquí a la izquierda En esta habitación Más de lo mismo Vamos a Matar a este Nos pasamos a ese lado En esta habitación De acá arriba Que necesita una bomba Para abrirse La verdad No tengo ni idea De lo que hay Y nunca he entrado Porque no es necesario Así que pues bueno Ya de pequeña Y Vale Si primero era Ah si es verdad Primero había que irse Por esta parte Y luego hay que regresar Así que pueden hacer eso Entonces a ver Vamos a Aquí más estalfos Así que Le pegamos Ponemos bomba Mientras se muere Vamos a Ir Ir adelantando pasos Ahí está Cuidado con esta madre Vale Dejan que se explote Con la pared Y continúan Ok A ver Ahí está Aquí cae otro Otro estalfo Así que Mucho cuidado Ahí está Perfecto Bombita Mientras se muere Farmeamos Bueno Creo que acá había Si Para un cofre Ese cofre No me acuerdo si era importante Pero bueno Vamos a aprovechar De hacer esto Ahí está Así se abre la puerta Vale Ah era el mapa Vale No me acordaba Lo que había en este cofre La verdad No me acordaba O se ha fallado A todo el mundo Pero bueno Ahora regresamos Y aquí Obtenemos La llave Maestra Perfecto Llave maestra Esto es un corte Extremadamente Roto Vale Porque me di toda la vuelta Templo a lo pendejo Vale Las cosas como son Vale Porque había que regresar Y había que jalarle la lengua A este hombre Para poder pasar Yo me di la vuelta A lo tonto Vale Así de tal cual lo digo Entonces bueno Regresamos Y ahora vamos a Continuar por la parte De aquí a la izquierda Ahí está Y ahora metemos a la puerta Y a ver Aquí simplemente Pasamos todo recto Allá arriba No se metan No se metan Repito No se metan Si se meten Ya la cagaron Vale Porque van a dar la vuelta Ahora si van a dar la vuelta Completa a la mazmorra Así que mucho cuidado Con esto Vale Entonces a ver Link por favor Por favor Link gracias Thank you very much Entonces a ver Quiero matar nada más a A uno Porque hay dos Vale El de la derecha es otro Pero ese no me interesa matarlo Así que pues bueno Lo ignoramos y ya está Bajamos y conseguimos La cota de maya Esta es la Digamos que esto nos protege más Los golpes Y esas cosas Nos hace un tanque más Básicamente Bueno No en un tanque más Sino nos hace medio tanque Se podría considerar Vale Entonces ahora A ver Vamos a ir por la parte de acá Ta 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 Uy Adiós Olvidé que había Coño Olvidé que había Un estalfo Tío Ay Botón equivocado Vale Gracias Por reponerme El corazoncito Que perdí a lo tonto Oh mira Perfecto Esto me va a venir Muy bien Bueno Si le doy Sería increíble Ok Continuamos Y a ver Aquí voy a necesitar El cetro de Fuego Bueno Creo que no 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 lo necesito El de la izquierda Si es verdadero Así que mucho cuidado Con ese Entonces A ver ahí Cuidado Dejen que explote Y ya está Entonces Porque el link conejo Creo que no puede Recoger ninguna vasija También Así que mucho cuidado Con eso O sea mucho Enfasis en ese detalle Entonces Vamos a bajar Los switches azules Vale Muy importante Lo bajamos Y ahora vamos Por esta parte Para evitar ese enemigo Que nos choca Y a ver Ay 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 Ah por cierto A ver Si quieren A ver Ahí está Si quieren hadas Tírense por la derecha O izquierda Hay una fuente abajo De grandes Aditas Así que bueno Pueden Pueden conseguir un par De hecho Ahora que lo pienso Yo voy a ir a por ellas Porque tengo Dos vasijas vacías Y bueno pues Pues bueno Vamos a guardarlas Vale Eso es por si acaso Que uno nunca sabe La verdad Uno nunca sabe Lo que se puede Topar en este juegazo A ver Que pase Ahí está Y continuamos Quítate Quítense de mi camino Perras Entonces ahora Hay que dar Toda la vuelta Así ahora Así la mazmorra Así que bueno Vamos camino a ello Ay No porque A ver Ahí está Uy Fuck No Bien Uy 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 Link con cuidado No 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 Vale bien Ok Muerte Y muerte Vida Bueno no pasa nada Vale En esta habitación En realidad puedo saltarlo O sea Si vas rápido Te lo saltas A ver En esta parte Recuerdo Que Bueno Ahí no vale Porque ahí no estaba Ahí estaba A ver Muerte Chingada madre Ay Dios mío El hielo Dios Pero se estoy dando Para adelante Y no va A ver Ahora 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 nos tiramos Vamos por la derecha Y ya está Pasado Oh diablos Uy no No me pegó Y vamos por acá Abajito Y listo Entonces a ver Uy no no A ver Espérate un momento Que me entró El miedo Bueno mira Está medio tiempo De sobra A ver Hostia Se había olvidado Que acá había Todo eso Lo importante Era la Era la izquierda No era la derecha Entonces a ver No a ver Ahí está Y Ahí está Jefe Y a ver La primera fase Del jefe Es bastante simple Vamos a usar La llamarada Para quitarle El escudo Que tiene alrededor Ok Entonces una vez Que hayamos hecho esto Vamos a Bueno el jefe Se va a dividir En tres Vale El cual vamos a tener Que utilizar El cetro de fuego Vale Para matarlo Vale Básicamente Mueren con unas Creo que cuatro Bolas de fuego Vale Como tal Entonces bueno A ver Pueden darle con el cetro de fuego Con la espada Vale Como ustedes prefieran Entonces bueno A ver Ahí está Vamos a dar un par de golpecitos Para matarlo con el cetro de fuego Adiós Muerto Si No es un jefe difícil Y no es una mazmorra difícil La verdad Con que te la sepas A donde ir La verdad Facilísima Pero eso si Hay que decir Que la primera vez Que jugué el juego Me perdí Una barbaridad Aunque me perdí más En la cueva de los bandidos Ahí me perdí muchísimo De niño Pero bueno Esas son anécdotas del pasado Del pasado del Troybeck Entonces bueno Así conseguimos el Sexto medallón Creo Y no El quinto No me acuerdo Que medallón era este El punto es de que Salvamos a la princesa Que es lo interesante Y lo importante De todo esto Al fin y al cabo Entonces bueno Aquí básicamente Nos dice Más o menos de la misma Y las mismas mamadas Que nos dicen Todas las princesas Es el quinto Entonces bueno Chicos Yo que se Voy a ponerme Esto Que lo voy a usar Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí No olviden si Bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Perdóname por eso Si les gustó el video Compártelo Eso me ayuda muchísimo También déjame tu Like En este caso Porque me ayuda bastante También Y bueno Suscribirte Si no lo estás Activa la campanita Para que te den notificaciones De cuando subo más videos De pues estas series Así que nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Yo soy otro becky Nos vemos hasta la próxima Chao